Aquí estamos todos y yo de nuevo Como si usted también ya fuera nueva Pa' que pegue si después volvemos a ti Te gusta andar después de mis problemas Baby, contigo todo es un dilema Y, 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 dime si tú Quieres seguir O, dime ya Si no dejamos de morir Porque dices que sí Me olvidaste de amar Porque me olvidaste de mí ¿Y, y, 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 y... Quieres seguir O, dime ya Si no dejamos de morir Porque dices que sí Me vuelvo hasta la mar Y ya volviste conmigo Baby, otra vez la misma mierda Tú peleando por puta y la peleando que la atienda Tú estás buscando a que me pierda Y que me quites ahí fue esta relación como mi prenda Ya de nadie me enamoro A veces siento que ya no me escuché como que era oro No es todo lo que habría oro Y nunca da la vez que me escriben de ti yo no me muero Ya no me discutí y mi no me lo borraste Nena, pa' que no me mataste Esa noche fue el detrás de mi tomate Ya no encima de mí terminaste Borraste la foto y todos los mensajes Yo compré el vuelo y no me gustó el viaje Y una polonera pero sin moler Dime si tú O dime ya O dime ya O dime ya Gracias por ver el video